...los frentes y para identificar los huecos que se puedan abrir en el ataque terrestre. Le vuelven a dar el balón después de 6 yardas de la primera oportunidad. Aquí está sacando otra 5. 11 lleva en 2 acarreos consecutivos a Izea Pacheco y lo que consigue... ...touch sounds de Tony González. El pase afuera, completo con Sky Moore, que hace todos estos movimientos para quitarse de encima a 3 jugadores de los Seahawks de Seattle. Y se va a quedar cortito de la marca de otro primero y 10. Sí, un RPO. Primero y 10, yarda 13. Mahomes con mucho tiempo flota, extiende la jugada, decide correr con el balón... ...y abandona el terreno de juego cuando ya veía a Cody Burton que se acercaba para ganancia. Por tierra. Le marcan 5 de ganancia Mahomes. Es segunda y otra 5. Ya en movimiento que Davis Tony le dan el pase a él. En jugada de Jet Motion, Tony pisa la zona de rotación. El touchdown para los Chiefs de Kansas City en su segunda serie ofensiva. Y para Caderio Stoney, su segundo touchdown en la NFL. Y la anotación de Caderio Stoney en jugada de 7 yardas lleva... ...en movimiento Colby Parkinson. Sirviéndole de bloqueador pero se estrella con él el novato Walker y termina siendo echado para atrás. La Jairio Stoney cierra la jugada defensiva después de que se planta bien el frente de los Chiefs. DJ Dallas que sale por pase, el envío que es bateado en la línea de golpeo. Ahí está el novato, el gris. La defensa de Seattle por la vía terrestre de esta campaña. Mahomes acaba el tiempo, se deshace del balón y recibe un duro golpe. ¿Hablabas de Derrick Thomas? ¿Recuerdas de qué universidad fue egresado cuando aquí ya lanzan el pañuelo? Y ya los Chiefs están en territorio de Seattle. Mahomes marca de larga distancia, buscando contestar del otro lado. El pase es incompleto, quería Justin Watson. Pero muy cerca de interceptar el balón, el novato también convocado. Los hijos hoy no hemos visto a Ushena Nuboso. Casi en nada participar. Y aquí Travis Kelsey tiene una recepción de 5 yardas y media y mueve las cadenas. Y otra vez, ¿con quién más? Con el consistente. Por ahí vendrá otra extensión multimillonaria para Travis Kelsey. Es tercer y cinco. Mahomes con todo el tiempo del mundo flota el pase. Y aquí él encuentra otra vez a Kelsey, que tiene a los Chiefs en primer y gol. Hay una infracción señalada en la jugada. Mahomes dice que es en contra de la defensa. Pon tus ojos en Travis Kelsey, que te ganen en otro lado. Que no le den el balón a Kelsey. Lleva tres recepciones para 37 yardas el pase para McKinnon. La semana pasada logró anotar y lo vuelve a hacer. Ahí está Jarek McKinnon consiguiendo el touchdown. Segundo en vivo a la zona pintada de Patrick Mahomes. O que se convierte la recepción en anotación. Y McKinnon celebra así el segundo touchdown. Dentro de la yarda 20, lo que provoca a Travis Kelsey. Toma dos jugadores. Movimiento. Toma linebacker al safety. Se van con él. Buen, estorba muy bien en el pick que hace la trayectoria. NFL Films. Segunda y cuatro. Mahomes. Pase cortito. Ahí tiene Isaiah Pacheco. Y Pacheco tiene enfrente el bloqueo de Creed Humphrey. Y va a aprovechar lo que su centro le brinda. Y cómo se quita rompiendo tacleadas. Defensivos de los Seahawks de Seattle para ya pisar profundo territorio de los halcones marinos. La conferencia Big 12. En esa misma campaña, Jordan Brooks. Es segunda y nueve. Mahomes al centro del campo. Ahí tiene a Travis Kelsey. Ya en la yarda 29, Carlos Harrison Bucker. En esta temporada ha conectado el 76% de sus intentos de gol de campo. El más bajo de su carrera en la NFL. Pero este de 47 yardas lo hace bueno. Por supuesto. El de Killian Cole carísimo. Es segunda y diez. Otra jugada de atracción con Ken Walker. Cambiando de dirección. Y se va por el centro. Ya están tocando la puerta en la 18. Pisando zona roja de la defensa. Gino Smith. En el shotgun. El pase al centro del campo. Arriba. Es completo. Los dos pies sí están dentro. No, dice el oficial que no. En el fondo de la zona pintada. Metcalf quería hacer tap. No tiene con quién. Finalmente mejor con un segundo en el reloj. Manda ese balón a estrellarse contra el estadio. Y qué tremenda... ...de la conferencia nacional. El mejor pateador en efectividad de toda la liga. Jason Myers. Ya son 22 consecutivos para él en su contabilidad. El gol de campo que es bueno. Y así nosotros nos vamos al recreo. Treadwell en movimiento. Y otra vez por tierra. Embalado. Así logra obtener casi seis yardas. Una vez más, que eres Walker tercero. De más de cincuenta yardas o de cincuenta porque el balón está en la treinta y cuatro. El pase de Gino Smith por Parkinson. No va a romper el tacleo. Vuela un pañuelo. Aparece Brian Cook desde el perímetro de los Chiefs de Kansas City. Con la faena defensiva. Vamos a esperar la indicación. Es segunda y once. Mahomes no encuentra una opción de pase. Finalmente ahí aparece... Juan Smith Schuster. En inglés, John. No le apodan Juju. Ya sabemos, ya sabemos. Ya sabemos por qué exactamente y por qué aquí también. En medio campo. Buscando cruzar la frontera del terreno. Gino Smith en el play action. El pase. Ahí está apareciendo el tío Will. Primera recepción del partido para Will Disley. Jugada. Del tacle para poder tomar un buen ángulo. Confiando en que Linebacker va a cerrar por si es una red option. Y Frank Clark en tres ocasiones ha sido convocado al juego de estrellas al Pro Bowl. Viene Kenneth Walker. Recuperando algo del terreno. Balón en la 28. Prefieren ir por la vía terrestre. Y Kenneth Walker no va a lograr evitar la tacleada. Para parar hacia él. Vuelve al campo la ofensiva de Gino Smith. Y ahora sí con todo el peso de la ley de esa línea ofensiva. Apoyada en los tight ends con el personal que tienen en el campo. Siete yards en primera. En la 25. Walker. De frente. Logra cruzar la marca del primero y diez llevando el balón a la yarda 20. Así que estas cinco yardas significan que los Seahawks tendrán. Consideraban que era la segunda venida de ese extraordinario coreback de los Falcons de Atlanta. Otra vez penetra la defensa de Kansas City. Y es Chris Jones el que logra la tacleada. Y vence a Charles Cross del lado izquierdo. Y después años después en el Super Bowl 54 nos volvimos a encontrar y nos volvimos a tomar la foto unos ayeres después. Y aquí el pase interceptado por el antropólogo. Juan Torquil le había negado una infracción. Un pase interceptado en la primera mitad. Séptimo pase que intercepta en su carrera Juan Torquil. Segundo de 2022. Y Sky Muror en movimiento. Mahomes escala la bolsa. Con un par de pasos se encuentra a Travis Kelsey. Quien pone a sufrir a la defensa de los Seahawks llevando el balón. Con ese primero y diez. Ya estamos llegando a los siete minutos finales del encuentro. Y Mahomes al centro del campo. Ahí tiene a Travis Kelsey. Y con muchas hectáreas para recorrer. Ya los Chiefs están con primer y gol en las siete de Seattle. Apúntenle en su lista. Esta ofensiva. Tan productiva en zona roja. Buscando aumentar su producción. Mahomes no alcanza a llegar. ¿Qué dice el oficial en el fondo? Mahomes dice si toqué el pilón y está marcando el torsado. Aunque no lo cree la defensa de los Seahawks de Seattle. A mí me parecía compañeros que se quedaba un poco corto. En zona roja más que cualquier otro equipo en la NFL. Esa mano está tocando afuera. Y el balón también. Pero el balón está tocando. Pero por arriba del pilón. Por arriba, ¿no? Sí. A mí me parece que va por fuera. Pero hay que ver la mano. Aquí lo importante es la mano izquierda. No, está adentro. Tercero y diez. Cuatro mandan los Chiefs. Y en el nivel dos ahí está capturando el balón Noah Font. Primera recepción para Noah Font en el juego. Es primer y diez. Gino. Pase largo, completo. Colby Parkinson. Nadie cerca en la marcación. Dejó atrás a la Jerry Steed. Tres por uno en la formación. Cinco salen por pase incluyendo a DJ Dallas. El envío. Y es completo. Al hombro externo. Y ahora sí la con Trotwell. No tose el pase de Gino Smith. Necesitan sacar esta jugada. Pueden hasta sacar dos o tres antes de la pausa de los dos minutos. Gino Smith. El pase. Y el touchdown. Ahí está Noah Font. Que ha aparecido en esta serie ofensiva. Emilio capturó su primer pase del encuentro en este último cuarto. La corta se recuperada por el equipo que patea. Aquí Jason Myers lo va a intentar. Y como muchos de los anteriores, va a fracasar. En el cronómetro vemos a Patrick Mahomes en esta jugada de engaño por la vía terrestre. Y que va ahora a lanzar. Pero no logra completar el pase. El manotazo de Jordan Brooks evita la recepción de Justin Watson. Y Seattle tendrá el balón con un minuto y tres segundos restando. Y la fortuna de encontrarse a Kenneth Walker. Pero sí le ha pegado durísimo a Seattle las lesiones. Es segunda y cortito. Son tres yardas. Y ya Kenneth Walker va a extender esta serie ofensiva. Alcanzando territorio rival. Lleva el ovoide hasta la 48. Qué rápido a colocarse. La yarda 49. Ahí es donde marcan el fin de la jugada. Y Gino Smith, sin tiempos fuera, con menos de 20 segundos, sale del campo para detener el tiempo. La última opción que le quedaba era el cerrado. Todo el mundo había defendido bien el campo. Segunda y uno para Gino Smith. Bajo presión. Derribado. Capturado. Ahí está Chris Jones. El segundo sac que consigue este grupo defensivo de los Chiefs de Kansas City en el partido. ¿Y a cuántos llega este Pro Bowler, Emilio? Porque tengo yo que ya son 12 en la temporada. 12 en la temporada. Convocado al Pro Bowl por cuarto año en fila. Segundo mejor tackle defensivo de la NFL detrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!